Amigo Quiero que hablemos de prehombre De algo que nos incumbe Y nos hace sufrir Bien sabes Que estoy hablando de ella De esa chiquilla tan bella A quien queremos los dos Ella Ha decidido amar a uno He sido yo el elegido Ha triunfado mi amor Te pido Como amigos que olvides Trata de vivir tu vida Déjanos vivir feliz Quisiera Padre estrechar tu mano A la buena he ganado No debes guardar rencor Adiós Adiós Para mi amigo Para mi amigo Adiós 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 Adiós